¡Hola! ¿Pueden creer? Y bueno, estoy muy contenta de estar ahorita con ustedes. Este, ah, mira, me puedo poner, ¿qué es esto? Oh, my God. No, 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 no. Bueno, ahorita estoy viendo que hay como muchos, bueno, eso está bueno, esto está bueno. No, no me gusta. ¿Cómo están a todos? ¿Cómo están a todos? No, pues qué bien, Ana. Qué bien, qué bien. Este, no, creo que. Extraño. Voy a ver uno más. Bueno, así está chist... No sé. Bueno, así lo dejamos esta noche. Oigan, este... ¡Ay, bebita! ¡Hola! ¡Hola a todos! Vamos a poner burbujas y corazones, porque hoy se estrena Ana. Gracias a toda la gente que mañana va a ver, ya vi que van a ver los episodios mañana por Comedy Central. Este, digo, mañana por Amazon Prime Video. Hoy, ahorita, en exactamente media hora, pueden ver en Comedy Central los primeros dos episodios de Ana. Y el próximo lunes ya pueden ver el 3 y así cada lunes. Y mañana pueden ver todos los episodios en Amazon Prime Video. Pero ahorita voy a tener a Paulina Dávila, que hace el personaje de Choc. Ahora sí que la que me remueve todo por allá abajo, por donde les conté. Hola, saludos desde Los Ángeles. ¡Hola, Dasure! ¡Gracias, amiga! Sí, no se pierdan la serie. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Estoy súper emocionada de compartir esta noche un proyecto que me ha llevado tanto tiempo y tantos años en poderlo hacer. Este, saludos desde Chicago. Muchas gracias por conectarse. Hola, Ania. Ania, que está por ahí, me ayudó con las coreografías porque hacemos muchas coreografías increíbles de voguing. No sé si sepan qué es el voguing, pero cuando vean el capítulo 4 se van a enterar. Saludos desde Argentina, desde Oregón. Gracias. Este, hola a todos. Gracias por decirme que qué bella, qué emoción. Ya sé, que va a salir la serie. Voy a intentar, a ver, hablar con Paulina. Gracias, saludos a Toluca. Saludos a todos y gracias de verdad por conectarse esta noche conmigo. Sí, ahí está también la gente. Gemita, hola. Están muchos amigos aquí también, conectados. Este, saludos de Hilton Head, Isla South Carolina. Muchos saludos a Guadalajara también. El mejor de los éxitos. Gracias, gracias. Este, a ver, vamos a ver si me puedo conectar ya con Paulina, a ver si está por aquí presente. Vamos a ver. Está. Paulina, Paulina, ¿dónde andan? No la veo todavía. No los estoy viendo todavía. Eduardo, Carlos, go live with. Oigan, todos me están pidiendo request. Dios mío. Dios mío de mi vida. Hay mucha gente. A ver. Estamos conmigo en vivo. Si no, esperamos a Paulina. Muchas gracias, Mariana. Gracias. Me estoy ahogando. Oigan, estoy ya en el último momento de la noche. Tuve muchísimas entrevistas. Estoy cansada, contenta también ya de estar a punto de compartir con ustedes este primer y segundo episodio por Comedy Central. Gracias a toda la gente que me está viendo. Gracias por sus piropos. Un tequilita. ¿Saben qué? Les voy a enseñar lo que tengo aquí al lado mío. Ay, hola, hola. Gracias por conectarse. Gracias, Jesús. Miren, tengo un vinito porque voy a aquí solita desde la cuarentena. Ay, ahí está mi Pau. Hola, Pau. Ya la vi. Este, espérenme. Déjenme, déjenme tratar de conectarme con Paulina que ya está presente. Aquí, ahí está. Uy, ahí está. La van a conocernos. Si no la conocen, Paulina es una guapa, hermosa que... ¡Ay! Estamos iguales. Estoy lista para brindar. Estás guapísima para esta premia del Salud. Me enjoyé. Me puse un top de samples. Yo me puse aretes. Que para mí eso es... O sea, aretes es todo un... Ya es todo un... Es muchísimo, ¿qué? Es una producción. Me maquillé, me puse aretes, me pinté las uñas de los pies a pesar de que no se ven. ¿Te las pintaste tú? A ver, no, yo las traigo... Dime la verdad, estás descalza. No, les traigo tenis porque fui al supermercado de aquí de mi esquina. Ah, no, muy bien. ¿Tú qué traes? Mira, ahí está Carlos que hace a papacitos, nos está mandando besos. ¡Ay, mira qué bonitos pies! Las uñas rojas de los pies. Quería que me tocaran las manos, pero no alcancé. Oye, ya, pues vamos a... Quería presentarte a todos... Mucha gente, muchísima gente te conoce. Paulina, te están escribiendo, la elegante con los tenis, sí. Polguita nos está diciendo que nos está saludando. Hola a todos. Hola, Paulina. Agradeciéndoles. Yo soy Paulina, me presento porque yo entré así como de... ¡Buena, salud! ¡Salud, sí! Soy Paulina y soy Choc en la serie de Ana, que estamos celebrando, que hoy se estrena. Estamos muy emocionadas, yo estoy muy emocionada. En Colombia ya, o sea, como que ya la están viendo en Comedy Central. Ah, porque es una hora antes. Ajá. Entonces ya me están mandando así de mensajes y todo. Y bueno, la gente está muy contenta. ¡Qué bueno! Bueno, pues sí, la verdad es que tu personaje entra en el episodio 2, un poquito y después en el 3. Ahora sí que te robas todos mis pensamientos y mi corazón y mi... Me encanta. Ya veremos qué sucederá. Me encantan mis cámaras lentas. ¿Te gustan? Exacto, sí, claro. Te burlabas un poco de ellas cuando estábamos haciendo la serie, pero ahora me entiendes. Pues te entiendo porque era lo que tú querías ver. Así ves tú el amor, en cámara lenta. Así, la verdad sí. ¿Tú cómo ves el amor? Este, no sé, como que me agarra por sorpresa y cuando ya me doy cuenta ya estoy hundida hasta aquí. En cámara lenta, no, me asusta. Ah, te asusta como que... Ay, Dios mío, ¿esto qué pasa? A mí sí me agarra como en... Slow-mo. Y todo me lo imagino, todo lo hago grande. O sea, digamos que todas las cosas que me imagino... ¿Eh? Idealizamos. Yo idealizo muchísimo el amor. Yo también. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero eso es lo bonito de la vida. ¿Cómo te sientes? Me siento muy emocionada, muy agradecida también de estar ya por estrenar la serie. Y muy agradecida que hayas aceptado estar en ella. Porque yo, desde que te conocí, sabía que podías ser una gran shock. Creo que me está tirando el pedo Ana a vísperas de su estreno. Bueno, pues es que estoy sola, Pau. Bueno, yo entiendo. Ok, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No es nada nuevo. No es nada nuevo. No, la verdad es que me daba muchísima pena. Ahorita les voy a contar a todos porque Paulina y yo nos conocemos. Nos conocíamos más casualmente, pero siempre tirándonos buena onda y queriendo trabajar juntas. Y habíamos hecho, este, habíamos coincidido en algunas, en algunas, este, digamos, reuniones o fiestas. Y juntas también, una vez. Bailamos. Pero nos aprendimos una coreografía juntas. Así es. Y, y nada, pues yo quería, yo quería trabajar contigo porque me gusta mucho tu trabajo y tu personalidad. Y creo que, este, pues, la verdad que cuando dijiste que sí, no podía creer que hayas aceptado, pues, acompañarme en esta aventura y en esta locura. Y en confiar en mí y te agradezco como mujer, sobre todo, que hayas confiado en mí, en, en alguien que, pues, nunca había hecho una serie. Pues, no, porque para mí es algo, o sea, para mí igual. Para mí es, que hayas confiado tú y que hayas depositado como ese personaje en mí, este, de tu primera serie, que además, tengo que decir, eres una pionera. Eres un ejemplo también en muchos sentidos. Pues, este, verte en ese proceso fue hermoso, verte hacer como un pulpo, doscientas cosas a la vez, como actuando, pero estar pendiente de esto, de lo otro. Y aún así, como que, como que dándome toda esa confianza para, para, y la libertad para yo interpretar a Chuck como, pues, como la, la sentíamos las dos también. Y tú también me suministraste, pues, como toda la información que tenía detrás, Chuck, para hacer Chuck. Entonces, como que Chuck vino a enseñarme muchas cosas y aunque es una comedia, como que nos vino a sembrar una inquietud, en mi caso, de, sobre algunos temas que yo no, pues, que yo no conocía. Y fue muy lindo desde el principio, cuando me contaste de la serie, para mí fue como de, guau, qué chingo, no sé, que, ella, ella va a hacer esto. Y leí los escritulos y dije, qué arriesgada, qué valiente, porque, pues, en México y Latinoamérica estamos llenos de tabú y sobre todo en la televisión, este, y de cómo se representa la mujer. Y tú fuiste muy valiente al decir, pues, no, la mujer, y nos, una mujer exitosa puede ser mucho vulnerable, como todas, este, y, y, bueno, tener un montón de preguntas, eh, hasta cuando es exitosa y ya está a punto de cumplir, ¿cuántos eran los de la serie? Cuarenta. Hemos cuarenta. Pero ya tengo cuarenta y tres, imagínate, la empecé a escribir cuando tenía treinta y seis. Ay, qué horror. Pues, es que esos procesos son muy largos. Muy largos. Entonces, la culminación de eso, de alguna forma, es hoy, y es muy bonito porque mucha gente se sumó contigo a esa, a esa aventura, incluyéndome. Para mí fue como que no lo tuve ni que pensar un segundo cuando me lo contaste. Fue de, sí, claro, vámonos. Yo, yo, sí, yo, yo quiero. Ya, sí. Además está padre, porque habías hecho un personaje como Chuck. Cuéntales un poco qué, cómo es tu personaje o qué, quién es Chuck en la serie. Bien, pues como Chuck no, pero creo que, bueno, Chuck es un poco el componente, A ver, tú me tienes que desmentir si te parece que dije algo, que digo algo extraño. Pero Chuck para mí, en la serie, es como el descubrimiento del personaje de Ana, de su sexualidad, a través de, pues como de esa fantasía de mujer. Que cada vez que lo pienso más, también Chuck no es solamente una fantasía para Ana, sino como una fantasía para cualquier mujer, como de lo que una mujer guau sería, ¿no? Que es como una mujer súper empoderada, culta, que enseña, que educa, que te abraza, que te hace sentir cómoda, que tiene sentido del humor, que es femenina, que se sabe es sensual y sexual. Y, bueno, como que, para mí, como que personificar todo eso es como un, es grande, Chuck. O sea, es una mujer con mucha fuerza para convencerte a ti y decirte, ven, y llevar las riendas y de todo lo que viene después y los amarre y las cosas. Como con una confianza muy padre. Y, bueno, Chuck un poco es esa aventura y esa parte de Ana de conocerse a sí misma y su intimidad y de experimentar a través, pues, de ese personaje que es una fantasía. Sí, es una fantasía, pero creo que también eso, ¿no? Como que, más que nada, yo creo que Ana lo que la atrae mucho de ti es esa seguridad y ese conocimiento que ella, a pesar de ser más grande que tú, porque, además, yo siempre pensé que Chuck tenía que ser una actriz más joven que yo, o sea, porque siento que las nuevas generaciones traen otra cosa en la cabeza. O sea, o sea, vienen mucho más revolucionadas y yo viniendo así como de provincia y ya, este, teniendo como esta adolescencia tardía. Para mí, a mí sí me impresiona, y no sé qué tanto la gente que nos lea, pero las nuevas generaciones traen, vienen mucho más preparados y con más, este, con más conocimiento que nosotros, más informados porque, pues, tienen, obviamente, el internet y es otra, es otro mundo, ¿no? Creo que te me, te me, te me pausaste un poco. Ah, ya estás. ¿Qué pasó? Fui yo, el problema de conexión. Creo que fuiste tú, pero, pero bueno, era eso, ¿no? Que a mí, para mí, yo creía que, yo sentía que Chuck era, quería que fuera de una generación, como te repito, más, más joven que yo para enseñarme cómo piensan los jóvenes también, cómo ven la vida ahora, ¿no? Mucho menos estructurada de cuando yo crecí en una escuela de monjas donde te educaban para crecer y para casarte y para que, y toda la sociedad nada más te mete en la cabeza que si eres mujer, pues tienes que casar con un hombre, pero nunca experimentas nada más, o sea, nunca volteas a ver y nadie te incita a pensar que puedes encontrar el amor, o no nada más el amor, que puedes encontrar maestros en otros lugares. Cosas de ti también, descubrir cosas de ti a través de los otros. Y lo que yo creo que también está padre de la serie, no solo de Chuck, a mí me encanta el personaje y cuando, y la interacción de Ana y Chuck me parece muy divertido y me parece súper fresco y es como que no oye, no cae en lugares comunes y clichés de cómo es un encuentro entre dos mujeres o cómo lo muestran, digamos, en nuestras series, en nuestra televisión latinoamericana, como que hay una cosa de mucha realidad y de cómo sería en realidad si fuéramos tú y yo, o tú. Pero lo que me parece lindo es que no, hay, esta serie juega mucho como con sacudir un poco los prejuicios en cuanto a muchos temas y uno de esos es la sexualidad y cómo una maestra claramente puede ser menor que tú. A mí me pasó, ¿te acuerdas que yo te conté que yo conocí a una chava que se llama Ot Barras, que es una chica menor que yo que enseña sobre meditación y bueno, un poco es una Chuck de la vida real y a mí me inspiró muchísimo ella, como saber que existen mujeres así, tan generosas, que además vienen a enseñarnos a otras mujeres y eso es muy poderoso. Y de alguna forma, Chuck siembra esa semillita y tú, Ana, como creadora, también siembras esa semillita en la audiencia de que existen esas cosas y de que habemos muchas que no conocemos de nosotras mismas y que a través de un personaje en una comedia podemos conocer muchas cosas. ¿Nos puede inspirar? Sí, definitivamente. Digo, el Chuck, el personaje está inspirado en la esposa de mi hermana. Cuéntale eso porque eso es algo que es muy chévere, Chuck, que cuando tú me lo contaste para mí fue como más interesante aún. Sí, sí, estoy inspirado en ella porque ella ha escrito varios libros sobre la eyaculación femenina, las conferencias y ella es más joven que yo también, tiene 36 años. Entonces, pues, obviamente fue así, yo no conocía nada de eso y me gustó mucho el tema y tratarlo y quería ponerlo allá afuera porque creo que entre mujeres tenemos que hablar de eso. Creo que más lo saben los hombres, digamos, sobre la eyaculación femenina cuando ven, digamos, que pornografía. Pero creo que hay que hablarlo entre mujeres y yo nunca había tenido esas conversaciones con mis amigas. No solo eso, sino que hoy, por ejemplo, me preguntaron en una entrevista, pero entonces, ¿por qué nos puede interesar a los hombres verlo? Y es como, pues, ustedes deberían ser también igual de interesados por conocer y entender qué pasa, porque se habla tan poco de la sexualidad de la mujer que incluso para los hombres a veces es un misterio, porque está como mal esa comunicación, está vista como tabú. Y, bueno, en ese sentido es interesante y creo que es simplemente un abrebocas de eso. No se trata la serie, pero es un abrebocas a temas que creo que son importantes tocar, con apertura y sin prejuicios. Sí. Y creo que ahorita estamos sobre todo viviendo una época que el mundo en general como que nos está invitando a vernos con menos prejuicios. O sea, entender que estamos conectados y que todos somos parte de lo mismo y que lo del vecino también me afecta y como que siento que en ese sentido es un momento lindo para retar esos tabús. Ay, sí. La verdad que a mí me encanta el personaje. Hay muchos personajes en la serie súper interesantes, así que los invito a que no nada más se enamoren de Paulina, que se enamoren de Chek, de Chic, de Papacito, de... Pero es cierto que conmigo la pasaste mejor que con todos. Dile, dile a tu público. Dile. La verdad, ¿qué te puedo yo decir? No, es que es muy importante porque a mí sabes que me daba... Me daba mucha pena porque obviamente cuando es más fácil para mí hacer las escenas íntimas, cuando no conoces a alguien, pero cuando ya eres amiga, pues es raro porque yo decía... Sí, porque veníamos de chismear hace cinco segundos, de comernos unas papitas, eso es algo que nadie sabe, pero primero que todo, las dos somos marranas. Muy marranas. Compartimos mucho, mucho, mucho esa golosería y ese amor por la comida. Entonces nos estábamos tragando un elote con chile, queso, mayonesa y después así de que, ay, es cierto, sí, nos vamos a dar un beso. Alguien dio un chicle y como todas estas situaciones, pero que yo también, el otro día me acordé en una entrevista que también había como esa comodidad y esa complicidad de que si se me salía un gordo o se me veía una esquina de algo que normalmente te sentirías como súper incómoda y te estarías un poco como tapando, como que entre nosotras no pasaba, era como decir yo te tapo. O sea, como que facilitó eso, como que cuando yo leo algo y sale que hay un montón de escenas de sexo o tal, siempre es como, uy, ¿con quién ser? Y esto era como, habían, hay, hay, sentí muy atentos. Pero era muy cómodo porque era como, en mi caso. Sí. Yo no, sí, en mi caso igual. Además yo quería siempre que la serie como es muy explícita verbalmente y sobre todo tu personaje habla y es muy abierto en cómo, porque pues además te digo, tú eres una maestra en, 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 tú das tus cursos, digamos, en eyaculación femenina y en conocemos a nosotras mismas. No quería tampoco ser tan explícita y no quería, eh, eh, visualmente. O sea, quería dejarlo todo a la imaginación y que, y que se jura, jugara con la sensualidad, pero que toda la gente lo pudiera ver y se sintiera cómodo y se riera también y se identificara conmigo, que soy una idiota. No. Que soy, estoy como aprendiendo todo, ya sabes. No, pero es como una torpeza muy linda, ¿sabes? Como que es como una vulnerabilidad y eso se lo permite cuando estás como abierto a la vida. Hay mucha gente que veo que está preguntando que cómo se llama la serie y lo tenemos que decir porque pues se llama Ana. La serie se llama Ana y este, y se estrena hoy, en 10 minutos, ahorita toda la gente que nos está viendo, en 10 minutos entran a Comedy Central y pueden ver los primeros dos episodios y mañana pueden ver toda la serie y toda la temporada por Prime Video. También, Pau, ¿quieres aprovechar? Porque también tú estrenas una serie pronto porque eres una actriz muy, muy famosa. Muy solicitada. No muy solicitada. No es como tú, pero muy solicitada. Demasiado. No, tengo, tengo, tengo la, la fortuna y el privilegio de que ahorita en estas épocas de encierro, este, pues, se estrenan dos proyectos que me gustaron mucho porque en realidad son mis primeras experiencias en comedia también, este, en serie. Y empecé con Ana cuando lo hicimos en el verano, después del verano, me acuerdo. Y después hice R, que es una comedia que va a salir muy pronto, que los puedo contar todo en mis redes sociales. Nomás tienen que buscarme, que soy paulinada, guión bajo. Bueno, ahí está, ¿no? Yo soy muy, muy, muy teta con las redes sociales. Tú eres muy buena, tú eres muy cool en las redes. Pero porque soy mala. Yo quiero que no te cunes, Paulina. Porque no soy tan pro. Sí me entiendes, por eso se supone, o sea, porque, porque lo hago más orgánico y, o sea, se me olvidaba que aquí arriba sale mi nombre y ya lo estoy viendo. Esa soy yo en resosciales, paulinada, guión bajo. En todo caso, ahí les puedo contar un poquito sobre R y ahí estoy montando información, que es también otra comedia. Y siento que qué padre ahorita traer comedia a la tele, a la casa y comedia como osada, nueva, como original y latinoamericana. Qué chingón. Sí. Sí, está increíble. Pues yo creo que deberíamos de terminar esta conversación. ¿Para qué? Porque en 10 minutos ya se estrena Ana. Salud. Y para que la gente se salga, gracias, y salga de su celular y vaya a prender la tele, vean Comedy Central. Mucha gente me preguntaba qué, porque hay un... Es un poco confuso porque afortunadamente Ana se pueden ver de muchas maneras. La pueden ver en Comedy Central ahorita a las 10 de la noche, los primeros dos episodios. O mañana en Amazon Prime Video. La gente piensa que ya está hoy a veces en Amazon Prime, pero es hasta mañana. Así que todavía aguanten, aguanten, aguanten. Y la gente que me ve en Estados Unidos o que nos ve ahorita en Estados Unidos, ya la pueden ver ahorita en pantalla. Es un servicio de streaming. Una plataforma. En pantalla la pueden ver ya el primer episodio. Y creo que los siguientes cuatro salen este jueves. Así que tienen que estar muy pendientes porque la verdad es... Al salir en tres plataformas diferentes se puede confundir un poquito la información. Pero estoy súper agradecida. Ahí estar, ahí estar, que la vean. Esta mujer hizo un trabajo increíble. Gracias por invitarme. Eres una chingona. Te admiro muchísimo. Y te felicito hoy. Gracias. Y que la gente se enamore de ese personaje, que es hermoso. A mí me encantó. Gracias por hacerme participar en esto. Y te quiero mucho. Te quiero yo también. Gracias, Pau. Salud, Ana. Salud. Gracias. Y yo también te admiro mucho. Y gracias por estar conmigo. Compartir este momento. Cuando desees. ¡Adiós! ¡Adiós!